Con más de 300 participantes, se realizó la primera edición de la carrera temática Mujeres, la cual partió del Paseo Juárez el Llano con un recorrido de 3.5 kilómetros. Con una pintoresca mañana de domingo, todos los corredores iniciaron su recorrido soltando un globo que adornaba el cielo. Atrás de los competidores salió la caminata Convivencia de Familias. La primera fémina en atravesar la meta fue Erika Luis, seguida por Claudia García y finalmente el tercer lugar, la reconocida atleta Claudia Carrasco. La primera pareja de enamorados atravesó la línea de meta, quienes fueron galardonados por su amor. Asimismo, la familia que arribó primero también fue premiada. Al culminar la carrera, se hizo la premiación correspondiente, se rifaron premios, se hizo una demostración de defensa personal y por último, clases de cómo cambiar una llanta para todas las mujeres. Con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Deportes, Jair Toledo.